... ...sí... ...¿A usted sabe quién soy yo? ¡Miguel Manella! No hay duda de que conocen a Miguel Manella como alcalde... ...y añaden fundamentalmente a través de la televisión... ...pero tras la visita de hoy al primer edil tarifeño... ...los salunes del ayuntamiento y el funcionamiento... ...de la Corporación Municipal son algo más que una imagen de la tele... ...y es que estos estudiantes de segundo de primaria... ...del Colegio Nuestra Señora de la Luz... ...en pleno estudio de la organización del entorno más cercano... ...han visitado hoy el edificio del Ayuntamiento de Tarifa... ...se trata de acercarlos a las instituciones y escenarios... ...en los que se organiza la vida pública más cercana... ...se lo han tomado con mucho interés... ...y con toda una batería de preguntas que han tenido sus respuestas. La grúa va y quita los coches... ...y algunas veces hay cosas en los coches... ...hace falta aparcamiento... ...pero si la grúa quita los coches porque han aparcado mal... ...y es difícil hacer aparcamiento para todos los coches que vienen a Tarifa... ...porque ya os vienen 20.000 coches a Tarifa durante el verano... ...¿eh? ...de todas formas vamos a hacer más aparcamiento... ...y cuando me trae un circo nuevo... ...¿un circo? ...pero el verano vendrá algún circo seguro este año... ...¿eh? ya vas a disfrutar tú del circo naturalmente... ...cuando va a construir el circo... ...vamos a empezar en poco tiempo... ...¿eh? ...había algunos problemas, algunas dificultades... ...con la empresa que le había cogido la obra... ...y con los restos que aparecieron allí... ...arqueológicos antiguos... ...pero ya se han solucionado... ...y próximamente esperamos que se empiece de nuevo el circo. En lo que va de año son muchos ya los escolares... ...que han visitado la Casa Consistorial. La Fundación Dos Orillas de la Diputación Provincial... ...pone en marcha en breve un ciclo de cine africano... ...lo hace en conmemoración del Día Mundial contra el Racismo... ...con el cine como manifestación artística... ...se quiere propiciar el acercamiento entre culturas... ...y ayudar a modificar perjuicios y preconceptos... ...las proyecciones que comienzan mañana jueves... ...son totalmente gratuitas... ...y se hacen en colaboración con la Asociación Al-Taraz... ...y el Festival de Cine Africano de Tarifa. El ciclo de cine africano que acoge el edificio Cursal de Algeciras... ...a partir de mañana jueves... ...llega con un marcado carácter didáctico... ...comenzará el jueves día 26 de marzo... ...con el largometraje Making Of... ...a partir de las 8 de la tarde... ...la entrada es gratuita... ...para el viernes día 27 de marzo... ...se proyectarán dos cortometrajes... ...y el día 28 de marzo, sábado... ...será el largometraje The Walking Camera... ...se trata de un cine africano formado por producciones recientes... ...en versión original sustitulada en español... ...la iniciativa es novedosa... ...ya que busca acercar al inmigrante residente en España... ...y a los propios españoles... ...la cotidianidad y cultura... ...de los distintos países del continente vecino... ...además el ciclo de cine nace... ...con la intención de conmemorar el Día Mundial... ...contra el racismo que se celebró... ...el pasado 21 de marzo... ...la vicepresidente de la Fundación Dos Orillas... ...Ola Moreno ha manifestado que este proyecto cinematográfico... ...persigue modificar perjuicios y preconceptos... ...que tan a menudo sirven de base... ...a actitudes xenófobas o racistas... ...como dijimos al inicio de la información... ...las proyecciones son a las 8 de la tarde... ...en el edificio Cursal de Algeciras... ...los días 26, 27 y 28 de marzo. Damos un repaso en titulares a las noticias más destacadas... ...del día de hoy 25 de marzo. La directora general de Recursos Pesqueros... ...ha inaugurado hoy las instalaciones... ...de la máquina expendedora de hielo... ...y las cámaras frigoríficas en el puerto pesquero... ...suponen un avance en la modernización... ...y competitividad de la flota tariceña. El gobierno local sigue trabajando... ...en la electrificación y abastecimiento de agua... ...de 8 núcleos rurales de tarifa... ...con cargo a las compensaciones sociales... ...de la interconexión eléctrica... ...aún no cerradas... ...se invertirán más de un millón de euros... ...en ambas mejoras. La oficina de turismo procura información... ...y asesoramiento especializado... ...para conocer la oferta cultural y lúdica... ...que nos rodea... ...el personal de este servicio municipal... ...ofrece también recursos para planificar visitas... ...e incursiones por toda la geografía nacional. Con la emisión de la pasión de tarifa... ...la noche de ahora mismo... ...justo después de estos servicios informativos... ...nos despedimos de todos ustedes... ...hasta mañana, gracias por su atención... ...y que pasen una buena noche. Adiós.